No digas bonita, ja, ja Sobrete Me desperté En la sala de una casa ajena Y yo besé Con los tacones y cuatro botellas Voy de volarlo La cosa así estuvo buena Y me encontré En el sofá con un par de morenos Pa' que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así que la vida se vive mejor A no ser feo una locura Mañana es otra aventura Quizá pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así que la vida se vive mejor A no ser feo una locura Mañana es otra aventura Quizá pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni de doble de cabeza Solo me va a estar mis amigos Y un chavito de cerveza Necesito vacaciones Ni de doble de cabeza Solo quiero que me dices que esta no sea una fiesta De dodo de oda sudando De dodo de oda y guayando 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 Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo pelo, quiero ser primero Yo quiero un beso exagero Soy el vaquero, el que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me matan mis amigos Y soy un traguito de cerveza Necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero quemar Y si esta no sale una fiesta Nebo de verdad sudando Nebo de verdad guayando Nebo de verdad peleando Nebo de verdad vacilando Nebo de verdad sudando Nebo de verdad guayando Nebo de verdad guaypeando Nebo de verdad vacilando Duro vacío y tranquila Mi combo asesina Y usted anda conmigo así que tranquila A mí me fascina como conmigo vacía Me mató con tu cuerpo y como completa desvila Esta es una fiesta latina Todo el mundo pa' la piscina Invito a tus amigas que este nunca termina Más loca la esquina Más vita medidina Me fascina Bebe y enséñame la rutina Para que seguí trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor A no ser fe una locura Mañana es otra aventura Nada de verdad Solo lo que quiero que Solo quisco ¿Qué es porque ser Esta noche hay una fiesta? Decia que menudo Ya lo que yo más accionado Chiquito que la falla Me voy vacilando